Muchísimas gracias compañeros. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarles por supuesto y compartirles toda la información a detalle del pronóstico del tiempo. Mire, le comento las condiciones actuales para esta hora de la mañana. Son de 14 grados centígrados, 7.31 minutos de la mañana. El viento corriendo en calma ahorita se encuentra. Tenemos una humedad al 74% con presión atmosférica de 1023 milibares. Para los diferentes puntos del área metropolitana, dependiendo de donde usted se encuentre, las temperaturas van desde los 10 grados en Santiago. Ya para los sectores de Juárez, también para Cadereyta, García y Guadalupe, 13 grados centígrados. En San Pedro ya los 14, igualmente para el centro del área metropolitana y para el resto de esta misma, los 15 grados. Para la región noreste, las temperaturas van desde los 7 grados en Doctor Arroyo. Mientras para nuestros vecinos de Saltillo tenemos los 10 grados. ¿Qué nos espera ya para Allende, Montemorelos? A esta hora de la mañana con 12, oscilando los 13 en Ciudad Victoria, Linares. Mientras, los 14 grados están predominando en Sabinas, Hidalgo, Monclova, para Reynosa, Miguel Alemán y ya Anáhuac. Y Colombia oscilando entre 16 y 17 grados centígrados. Le informo que el detalle del día de hoy de la temperatura es una máxima llegando a alcanzar los 21 grados. Con condiciones de cielo mayormente nublado, hay poca posibilidad de que, bueno, pues tenemos poco sol. Y descendiendo el termómetro a los 19 grados para esta noche. ¿Qué nos espera el día de mañana? Mínimas de 14 grados, máximas llegando a alcanzar los 25 grados centígrados. Las mismas condiciones de cielo nublado. Pero observamos que para los siguientes días, pues bueno, ya como se registra la siguiente temperatura, vamos a ver el termómetro. Mínimas de 16 grados, inicio de jornada laboral. Máximas de 27 grados centígrados. Hay un cambio en el termómetro. Observamos condiciones de cielo cerrado. Y vemos que ya hay mayor nubosidad presente para el día martes, miércoles y jueves. Mínimas de 18, máximas de 29 grados. El miércoles llegando hasta los 30 grados centígrados. Y el jueves se vuelve a restablecer el termómetro, llegando ya a los 32 grados centígrados. Y la temperatura mínima se registra alrededor de los 20 grados. ¿Qué es lo que está pasando en la imagen del radar actualmente en la República Mexicana? Mire, le explico, le informo que, pues bueno, el frente frío, aún ya que ya se fue alejando por el mar Caribe, el frente frío número 42, pues dejó sus remanentes. Y, pues, esto trajo consigo, pues, una masa de aire frío para los sectores, tanto del noreste, oriente y parte del sureste de la República Mexicana. Es por eso que las temperaturas permanecen frescas para hasta el día de hoy. Mañana se restablece el termómetro. Las temperaturas estarán muy agradables. Aprovecha el máximo de este día de que se uven las temperaturas. Pero, pues, bueno, sí, como quiera, aquí lo mantenemos bien informado. Ahora sí le informo que, bueno, ya las temperaturas para los siguientes días son estables. En el cual, pues, bueno, no hay probabilidad de lluvia para aquí, para la región noreste. Pero sí tenemos, ahora sí, como le comentaba, pues, bueno, ya para Reynosa, la probabilidad de ligera llovizna. Ligera llovizna, que es lo que va a tener. Bueno, pero hasta aquí llegó la información del pronóstico del tiempo. Espero que tenga usted una muy bonita mañana. ¡Gracias!